Nosotros empezamos el día 6 de julio con la delegación de Tostado, recorriendo las escuelas. Ese mismo día comenzó San Cristóbal y San Jorge, la delegación 9 y 8. El lunes comenzó la delegación 4, con todo su grupo de arquitectos y un enorme grupo de jóvenes, estudiantes de arquitectura, maestros mayores de obra o arquitectos recién recibidos, de apoyo, para recorrer cada uno de los establecimientos. La información se está procesando, los chicos salen con una aplicación cargada en su smartphone, suben allí toda la información y la mandan instantáneamente al ministerio. El ministerio a través de la dirección provincial está sistematizando y analizando esa información. La provincia de Santa Fe es grande, diversa y las situaciones son muy diferentes. Tenemos las escuelas rurales que tienen una realidad, que están muy bien, que están muy bien cuidadas. Tenemos las escuelas de ciudad que tienen otra realidad y nosotros vamos a tener que asegurar el regreso a la presencialidad en todas las escuelas. Pero nos apoyamos en el estado de los edificios, para eso estamos trabajando, que tengan ventilación las aulas, que tengan la provisión de agua correspondiente, que tengan la cantidad de piletas para lavar sus manos. Y hay varios protocolos que van a coincidir en el regreso a la presencialidad. No pensemos que la escuela va a ser un solo protocolo y no pensemos que vamos a volver a la escuela que teníamos, vamos a volver a otra escuela. Cristina, ¿y cómo es el trabajo con los gremios teniendo en cuenta de que, por ejemplo, Pedro Bajúa, de Sadov, criticó en alguna medida al gobierno diciendo que el 90% de las escuelas no están en condiciones sanitarias como para volver? El diálogo con los gremios es permanente. Nosotros vamos a trabajar con todo lo que tengamos de presupuesto, de personas y de ímpetu de trabajo para que todas las escuelas, quizás no todas en la misma línea de largada, pero progresivamente puedan estar recibiendo a sus alumnos y a sus docentes como corresponde, con la seguridad necesaria.